Bendiciones, aquí estamos en este tiempo especial, pidiendo a Dios que derrame su gracia y su bendición sobre nuestro pueblo y que esa bendición se prese en salud física y espiritual en el caminar a la construcción del proyecto de Dios. Que Semana Santa sea un tiempo santo, no porque sea un lunes santo o viernes santo o sábado santo, sino porque nosotros somos santos y expresamos la santidad en amor de fraternidad. Vamos a tener una reflexión en torno al buen samaritano. Hoy que necesitamos tantos samaritanos que sean capaces de mirar al otro, al hermano, y ver sus necesidades y caminar junto con ellos en la construcción de ese hombre libre y liberado. Hablar del buen samaritano no es más que hablar del hombre que es capaz de mirar hacia el lado, de ver al necesitado y de preocuparse por solucionar las dificultades y los problemas que tiene el otro. El buen samaritano hoy no puede ser una mera reflexión que nos invita a mirar dos mil años atrás en una experiencia de vida que Jesús presentó. Hablar del buen samaritano hoy es decirnos que nosotros tenemos que convertirnos en los buenos y las buenas samaritanos y samaritanas de este momento, de este siglo XXI, en una realidad histórica que estamos viviendo. Pero vamos a irnos al texto bíblico para que a partir del texto bíblico podamos entonces hacer una reflexión y una profundización. Nos encontramos que Lucas capítulo 10, versos 25 y 37, al igual que Mateo 22, 34 y siguiente, y Marco 12 y siguiente, nos van a hablar de esa experiencia de Jesús tentado, vamos a llamar así tentado y querido ser puesto a prueba por el fariseísmo, por la hipocresía, por la falsedad y por lo que se creen con derecho a pervertir, a corromper y a dañarlo todo. Por eso nos vamos a tomar a Lucas capítulo 10, versos 25 y 37, que es la parte donde está más completa esta experiencia de Jesús. Dice que se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuros le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué lees en ella? Contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, tu respuesta es exacta, haz eso y vivirás. Pero él quiso dar el motivo de su pregunta y dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajó un nombre de Jerusalén a Jericot y cayó en manos de los bandidos que lo despojaron de todo y después de haberlo molido a golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por el otro lado del camino y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje, lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó su herida con aceite y vino y los vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba, lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al hotelero diciéndole, cuídalo, lo que gaste de más yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó, ¿cuál de estos tres se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Él contestó, el que se mostró compasivo con él y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Bueno, aquí tenemos esta experiencia de alguien que quiere tentar a Jesús, que lo quiere probar, que lo quiere llevar al fracaso. Y Jesús entonces con sabiduría. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Todos queremos la vida eterna. Y Jesús le dice, pero tú eres un maestro de la ley y no sabes qué tienes que hacer. ¿Qué dice la Sagrada Escritura que tú conoces muy bien? Y entonces Dios le dice, pues tú sabes, ve y haz lo mismo. Solo tienes que hacer lo que tú sabes. ¿Quién no sabe cuál es el mandamiento? ¿Qué es el mandamiento del amor? Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser y al prójimo como a sí mismo. Pero entonces viene con una pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí yo me recuerdo de esa expresión que usábamos los niños, mirar para arriba, mirar para abajo, sacar la lengua y cañajo. Pudiéramos decirle a este maestro, que no sabe quién es su prójimo. Él sí sabe quién es el prójimo. Entonces, cuando le pregunta a Jesús, Jesús le da un ejemplo, le pone una parábola de un apaleado, de un necesitado y quién fue el que lo socorrió. ¿Qué le está diciendo Jesús? Tu prójimo es el que te necesita. Por eso la pregunta para mí interesante hoy no es quién es mi prójimo. Para mí hoy es más importante dónde está mi prójimo. Porque si la respuesta que queremos dar, mi prójimo es el que está cercano, ajá, y si yo solo me acerco al que está bien, y si yo solo me acerco al que está cómodo, y si yo solo busco el lugar de los que están bollando en la abundancia, entonces mi prójimo es ese. Sería muy fácil. Solo tengo que crear un bus, que solo tengo que crear un espacio para mí, y ahí está mi prójimo. Jesús me dice, ¿Quién es mi prójimo? Tu prójimo es el que te necesita, el apaleado, el masacrado, y que tú tienes que mirar hacia él. Porque pasó el sacerdote, que iba para el templo, a lo mejor a hacer el culto, vamos a decir, a hacer la misa, iba en su jipeta, iba en su carro, iba muy cómodo. Y hay un apaleado, y como va para la misa, como va para el culto, como va para el templo, no puede atenderlo. Y mira para el otro lado, y no lo ve. Pasa ahí le vista el hombre de la ley, que organiza la ley, que prepara todo, pero ve el apaleado, pero mira para el otro lado y no lo ve. El samaritano sencillamente observa, mira, se detiene a ver cuál es la realidad de ese hermano de él que está apaleado. No importa que fuera un judío, era un hermano, porque es un ser humano, porque es un hombre. Y hoy a veces queremos mirar hacia donde me conviene, y crear un prójimo, que es el prójimo mío, el que yo elijo para ser mi prójimo. El prójimo no es el que yo elijo, el prójimo es el que me necesita. ¿Cuántos hermanos y hermanas apaleados tenemos hoy, en República Dominicana, en nuestra zona, al río del camino? Apaleados por una sociedad ingrata, apaleados por un mundo de opresión, apaleados por una sociedad hipócrita y falsa, apaleados por la marginación, por la separación, apaleados porque lo han excluido. ¿Cuántos tenemos? ¿Miro yo hacia ellos? Yo que estoy con una biblia en la mano y que estoy alabando y glorificando a Dios y bendiciendo a Dios, miro hacia ese lado de tantos hermanos y hermanas que están apaleados. Entonces Jesús le dice, ahí está. ¿Cuál de los tres tú crees que actuó como prójimo? Y él le respondió, bueno, el que lo atendió, el que resolvió, el que buscó salir al problema. Y entonces eso es una respuesta sencilla. No se complica la vida. Pues si tú sabes, ve y haz lo mismo. Hacer lo mismo. ¿Estoy yo dispuesto a ir y hacer lo mismo ante tantos hermanos apaleados? ¿Estoy yo dispuesto a hacer lo mismo que mostrar el amor verdadero? No el amor de filosofía, no el amor de la poesía, no el amor de la prédica, no el amor de una oración, no el amor de un levantar los brazos, no el amor de una fila, no el amor de un la pasea contigo, sino el amor de resolver, el amor de buscar salida al problema. ¿Estoy yo dispuesto a ir y hacer lo mismo y hacer del amor no una palabra, no una liturgia, no un acto religioso, sino hacer del amor una actitud de vida, una respuesta de vida? Ahí está la pregunta. Por eso Jesús nos llama a vivir ese mandamiento en un amor al otro, sin importar color, sin importar raza, sin importar nacionalidad, sin importar ideología política, sin importar si cree o no cree, si es creyente o no creyente, si es católico, es protestante, es evangélico, es metodista, sin importar nada. Hay un hermano que me necesita. Entonces, ese soy yo, el llamado a ser samaritano hoy. El buen franco macorizano, el bueno de Samaná, el bueno de Nagua, el bueno de Cotuío, el bueno de Salcedo o de Tenario, de Pimentero, de Castillo de la Guarana o de Uteviva. Ser el hombre que mira al que está apaleado. Y hoy tenemos muchos y muchas apaleados. Por eso la pregunta, repito, hoy es, ¿dónde está mi prójimo? Y yo buscaba descubrir al prójimo. Lo contrario, se puede convertir en una religiosidad, una religiosidad. Y yo diría que hasta en un profesionalismo de la fe. Y hoy tenemos muchos profesionales de la fe que saben mucho, que pueden citar la Sagrada Escritura de Cabo Arrabo y que la saben y que la hablan, pero cuando llega la hora de la verdad, cuando llega el momento clave, parece que recuerdan aquel merengue de Johnny Ventura. Un pasito para atrás, por favor. Y no son capacitos de aplicar ese proyecto en actitud de vida, en consecuencia de vida. Hoy no es un pasito para atrás, por favor. Es un paso hacia adelante, hacia el necesitado, hacia el apaleado, hacia el violado, hacia el que le han quitado su derecho. Y renunciar, entonces, a ese profesionalismo de la fe. La fe no es una profesión. La fe es una respuesta de vida, una respuesta de vida. Y el buen samaritano es el que hace de su fe una respuesta de vida. Lo demás es lo demás. Lo verdadero es hacer de mi fe una respuesta de vida. Por eso yo creo aquello, y lo digo frecuentemente, de que hoy necesitamos hablar menos de Dios y vivir más a Jesucristo. ¿Cómo yo dejo de hablar de Dios tanto? Y más bien, que mi hablar de Dios sea una vivencia del proyecto de Jesucristo. Y el proyecto de Jesucristo es mirar hacia el oprimido, mirar hacia el necesitado. Por eso el amor de Jesús se expresa bien claro cuando Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a anunciar la buena nueva. Pero ese anuncio de la buena nueva no es una proclama en la palabra, sino que ese anuncio de la buena nueva es una actitud y una respuesta mirando hacia necesidad. Por eso me ha enviado, ¿qué? Anunciar la buena nueva liberando a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué diablo? Por el diablo muñeco, por el diablo pintado. No, por el diablo expresado en situaciones de opresión y de masaje al pueblo que tiene a muchos apaleados. Y que entonces me llama a mí a que la gracia de Dios en mí se emprese en mirar hacia ellos, en buscarlos a ellos y darles respuesta a sus necesidades. Ese es el proyecto. El buen samaritano al estilo de María, esa María en la boda de Caná, que es una buena samaritana, actúa como una samaritana. ¿Cuándo? Cuando descubre cuál es la realidad de esos novios que se le ha acabado el vino y que van a pasar una vergüenza y que no tienen la salida adecuada. Y entonces María, interesada en eso, acude a Jesús, se le acaba el vino. Mujer, no ha llegado mi hora. Pues llegó porque hay que resolver. El buen samaritano es el que resuelve. María es una buena samaritana porque resuelve, porque está atenta, porque busca el problema, porque se deja encontrar por el problema. A veces hay cristianos que con una biblia en la mano y con una celebración, con una sotana o con lo que sea, le huimos al problema y cerramos los ojos al problema. Entonces no miramos al apaleado y queremos hacer de la fe, repito, una mera profesión. Profesionales de la fe. Qué pena. Jesús no fue un profesional de la fe. Jesús fue un hombre que vivió, que expresó y que testimonió su fe en el ir a resolver, en el dar la mano, en el tender la mano. Por eso su proyecto con quién fue? Con los pobres, con los necesitados, con los que estaban en urgencia. Jesús no buscó el privilegio del poder, de los banquetes, de los senadores. No tenía poder. Jesús no tenía poder. Jesús tenía autoridad. El buen samaritano es un hombre, es una mujer con autoridad, no con poder. Hoy necesitamos que nuestra iglesia sea una samaritana. Y para ser samaritana hay que mirar hacia los lados, mirar al que está oprimido, mirar las necesidades, mirar lo que viven, la inconsecuencia de un mundo de pecado. Por eso yo creo que esta reflexión en Semana Santa es muy válida. ¿Cómo Semana Santa me va a llevar a mí a santificarme? Hermanos, yo siempre insisto, no hay lunes santos sin hombres santos. No hay martes santos sin hombres y mujeres santos. La santidad no está en los días, la santidad no está ni siquiera en los actos litúrgicos. La santidad está en las actitudes y en la respuesta de vida que damos los hombres y mujeres que creemos en esto. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cómo vives tú esa fe? ¿Cómo tú vives esa fe? ¿Cuál es tu proyecto de fe que te identifica a ti con un hombre de Dios, con una mujer de Dios y que lo expresa en relaciones de tú a tú con el necesitado, con el otro y con el prójimo? Eso es lo que necesitamos hoy. Ahora, si conocemos eso, entonces la misma respuesta que le da Jesús a este maestro de la ley y era un maestro de la ley, pero hoy no necesitamos maestro de la ley. Hoy necesitamos maestro de la fe, maestro del compromiso, maestro de las actitudes de santidad. Cada vez y a lo mismo, ¿cómo yo voy a hacer lo mismo en este momento ante un pueblo que tenemos marginado? Yo, mi sacerdocio, ¿es capaz de llevarme al mundo de los marginados o me quedo en el mundo de los elevados? Si me quedo en el mundo de los elevados, no voy a ver a los paleados. Entonces digo, ah, pero es que no lo veo. ¿Cómo demonios lo vamos a ver si no vamos a donde están ellos? Entonces, el buen samaritano es el cristiano, es la cristiana que descubre dónde está, que va hacia ellos, que se acerca hacia ellos, que comparte con ellos y sobre todo que se preocupa por ellos. Hermanos, hermanas, Semana Santa nos desafía. Semana Santa nos llama a realmente descubrir que aquí en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, en la provincia de Hermana Mirabá, en la provincia de Samaná, en la provincia de Cotuí, en la provincia de Nagua y en el país entero, tenemos mucho paleado esperando que se acerque un buen samaritano, que debe ser tú, que debo ser yo, que tenemos que ser nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca, que Dios nos haga vivir esta experiencia de fe en el compromiso y en actitud de vida. Que Dios bendiga. Gracias.